Si desean encontrar suministros eléctricos e industriales de la mejor calidad y excelentes precios, Schneider SAS es el lugar. Allí encontrarán todo lo relacionado con iluminación, lámparas, material eléctrico residencial, automatización y herramientas para su hogar o negocio. Schneider SAS es una empresa que lleva 24 años suministrándole a nuestra ciudad, Barranca Bermeja, todo el tema de la parte eléctrica, tanto residencial como industrial. También nosotros manejamos el tema de iluminación, todo lo que es la parte de herramienta, la parte industrial, todo lo que ustedes necesiten para su vivienda, para sus negocios, aquí en Schneider SAS lo consiguen. Además podrán encontrar grandes descuentos y productos de la mejor calidad y si es primera vez que visita a Schneider SAS será recibido con descuentos especiales. Tenemos unos descuentos muy especiales, el tema de la herramienta hoy la puede conseguir con un 5% de descuento, el tema de la bombillería, todo el tema de iluminación también me le apunta un 5% y por ser cliente nuevo, mejor dicho, aquí le damos toda la garantía, todo el cariño, porque esta es una empresa que es creada a pulmón y tiene alma, corazón y vida para que ustedes se sientan como en casa. Schneider SAS se encuentra ubicado en la carrera 13, número 49A63 en el barrio Colombia. Acérquese y conozca su instalación y el portafolio de productos que tienen para todos los barranqueños.